Hola, mi nombre es Gaciela Adriana González Roja Dregnado Segundo A, del Colegio El Rosario de Bafanja Bermeja. Hoy voy a hablar de mi proyecto de sociales. Si cuido la naturaleza, ayudo a salvar el planeta. Estos son los temas que estamos aprendiendo. Los recursos naturales. La fauna. Los beneficios que nos brindan los animales. La flora. El agua, el aire y el suelo. Cómo ayudo a cuidar los recursos naturales. Lo que más me gustó de mi proyecto fue la flora. Conocer todo lo que nos brindan para el planeta. Cuidemos nuestros árboles. Les contaminan el aire. Refrescan el ambiente. Son los pulmones de nuestro planeta. No tales siembra. Gracias.